Siempre digo que no es bueno hablar porque el que scoopa arriba en la cara le cae Ya ven, ahora estoy aquí pues toda cirugiada chicas y la verdad es que no me arrepiento Y me dijeran que si lo volvería a hacer aún después de saber el dolor que pasé chicas Pues sí, sí lo volvería a hacer Creo que si no estás contenta con lo que tú miras en ti pues ¿Por qué no? Pues darte una ayudadita chicas Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré Yo sé que van a decir, ay pero ¿por qué metes a Dios aquí? Ya que Dios no nos hizo bellas chicas, pues hay que recurrir al bisturí Hola Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy muy bien Yo soy Marie Roe, para las chicas que no me conocen y que están aquí por primera vez Pues me presento, espero que este canal y su contenido sea de su agrado Y que no se me vayan sin suscribirse Y bueno, para todas mis hermosuras que siempre están aquí conmigo al pie del cañón Pues mis bellas, mil gracias por acompañarme en uno más de mis videos Chicas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título de este video El día de hoy les traigo un tag Sí mis preciosas, el día de hoy vengo con un tag Ya que ya hacía creo que un buen tiempito que no les grababa un tag Y bueno, pues como este tag anda súper, 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 súper de moda y muy popular aquí en YouTube Dije, bueno, pues ¿por qué no hacerlo? Yo también Así que mis bellas, el día de hoy les traigo el tag Adicta a las cirugías y qué es lo que me quiero operar, qué es lo que me quiero hacer o algo así Así que si ustedes quisieran ver las respuestas que yo les vengo a contestar a ustedes en este tag Pues no se cambien de canal, no se cambien de video y comenzamos Y bueno chicas, antes de comenzar quiero hablarles de los pupilentes que yo traigo el día de hoy Son unos pupilentes muy bonitos, un color súper sutil, muy, muy bonito La verdad es que me encantó como es que contrastaron estos pupilentes con este maquillaje Y bueno pues, con todo lo que yo traigo el día de hoy Estos pupilentes me los enviaron de la tienda Decio y son en un color creamy beige Y me encantaron chicas Ya anteriormente en otros videos les había hablado de esta tienda en línea Tiene una gran variedad de pupilentes de muchos colores chicas Y también les había dejado saber que son unos colores muy sutiles Y que esos pupilentes no se sienten nada a la hora de usarlos Y bueno pues, me llegaron estos Nada más que la diferencia mis bellas es que estos pupilentes no son de un solo día Estos son para tenerlos y estarlos usando por varios tiempos Estos tienen una caducidad de 3 años Pero recuerden que hay que mantenerlos hidratados Y estar limpiándolos siempre cuando los usamos y los retiramos En el paquetito venía también su storage para guardarlos Como les digo mis bellas son súper súper ligeros No se sienten para nada A mi me encantaron, me encantó mucho el color Solo que si el tono de los pupilentes pues varía en Depende del color que tú tengas en tus ojos Mis ojos son a café muy oscuro Y bueno pues, tiende a cambiar un poco el tono del ojo Pero te puedes meter a su página en línea Y ahí pues te va dando como que una referencia De acuerdo al color de tus ojos En el paquetito venía todo esto Que vienen los pupilentes Los colores que tienen ellos Y estos como les digo chicas Los de esta línea son los que son Que te duran como por 3 años Como vuelvo y les repito Muy muy sutiles Me encantan porque no se ven así muy exagerados Y bueno pues miren Aquí venía también este libro De referencia también para pues Que uno vaya mirando los tonos Y todo eso entonces Pero bueno chicas Si a ustedes les interesaría No se de pronto comprar estos pupilentes A mi la verdad me encantaron Pues aquí abajito en la cajita de descripción Yo les voy a estar dejando el link directo a la tienda Y bueno pues ya saben que ahí siempre les dejo todo También les quería mencionar chicas Que las extensiones que estoy luciendo el día de hoy En este video Pues son de la tienda Irresistible Y por si a ustedes les interesa Les estaré dejando el link también en la cajita de información Y un cupón de descuento Por si pues quisieran ustedes adquirirlas Pues les voy a estar dejando un cupón de descuento Para que vayan Y bueno Vean que hermosas La verdad es que Esas extensiones se me hacen súper bonitas Vean por la parte de atrás Cómo se ven Son súper bonitas Y lo que me gusta mucho de estas extensiones chicas Es que el cabello se siente como si realmente fuera tu cabello Es cabello 100% natural Y aparte chicas Aparte con una textura que tú te vas a quedar así como que En serio que se siente como si fuera tu cabello Eso es lo que me gustó de las nuevas extensiones Porque estas extensiones son nuevas Apenas ellos las acaban de lanzar a la venta Anteriormente tenían otro tipo de extensiones Que también eran cabello 100% natural Pero se nota la diferencia chicas O sea esta si se siente todavía más Más como si realmente si fuera tu cabello Así que bueno En la cajita de descripción también les voy a estar dejando el link Y mis bellas Por si a ustedes les interesa este maquillaje Esperen muy pronto el tutorial Que es un maquillaje con outfit Para esta primavera Que ya la tenemos aquí Así que mis bellas No se les olvide pasar a la cajita de información Y bueno Pues ahora si chicas Sin más ni menos Pues vamos a comenzar Con la pregunta número 1 ¿Cuál es tu opinión sobre las cirugías estéticas? Bueno chicas Pues ustedes saben que yo Para las chicas que me siguen en mi canal de blog Y las que ya tienen mucho tiempo aquí conmigo Saben que yo recientemente Me sometí a varias cirugías estéticas Si chicas Para las que no saben Me hice una rinoplastia Me hice un tummy tag Y me hice una reducción de papada Y la verdad Me encantó el resultado Estoy super 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 feliz con el resultado Y lo que yo opino es que si tú Quieres hacértelo Y tienes la posibilidad Y tienes el valor Pues Háztelo Háztelo No te detengas en pensar En qué va a decir la gente En qué van a pensar de mí Porque al final de cuentas Mis bellas Yo siempre se los digo Y se los vuelvo a repetir aquí A la gente Nunca 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 Pues chicas Si ustedes quieren hacerlo Pues adelante Yo anteriormente Chicas Yo pensaba Yo era de las personas Que pensaba Que nunca me sometería A una cirugía Más sin embargo Chicas Yo desde niña Quise Hacerme una rinoplastia Pero miraba muy lejos Muy muy lejos Y siempre Pensaba que no Que no lo haría Y pues Por eso siempre digo Que no es bueno hablar Porque el que escupe para arriba En la cara le cae Veanme ahora Ya estoy aquí A toda cirugiada Y la verdad es que no me arrepiento Si me dijeran Que si lo volvería a hacer Aún después de saber El dolor Que pasé chicas Pues sí Sí lo volvería a hacer Y vamos con la siguiente pregunta Dice ¿Te someterías a alguna cirugía estética? ¿Y por qué? Sí chicas Ya saben que yo ya recientemente Pues me sometí a cirugías estéticas ¿Y por qué? Porque creo que si no estás contenta Con lo que tú miras en ti Pues ¿Por qué no? Pues darte una ayudadita chicas Dios dijo Ayúdate que yo te ayudaré Yo sé que van a decir Ay pero ¿Por qué metes a Dios aquí? Pero bueno Ya que Dios no nos hizo bellas chicas Pues hay que recurrir al bisturí ¿O no? Bueno vamos con la siguiente pregunta Dice Si te quieres hacer una cirugía Tu esposo o familia te apoyan ¿Pedirías permiso? Bueno chicas Pues Afortunadamente mi esposo Me ha apoyado En mis cirugías Y Mi familia Pues yo pienso que Después de mi esposo Nadie tiene que decir nada Porque el único Que me importa la opinión Es de mi esposo Obviamente le pediría No permiso No digamos que permiso Pero si le pediría A mi madre Y a mi padre Una opinión Pero Aunque ellos me dijeran ¿Sabes qué? Que no lo hagas Pues Yo lo haría Si ya tengo El apoyo de mi esposo Ellos pues Realmente no son De que se meten Para estarme allí Pues Ahí fregando la vida Ellos no Si hay que darme un consejo Bueno me lo dan Pero no Ellos no No se meten Y pues no Creo que no Yo no les pediría permiso A mi esposo Pues obviamente Si chicas Porque pues es con la persona Que vivo Es mi pareja Pero Pues si Afortunadamente me apoya Y vamos con La siguiente pregunta Dice ¿Conoces a alguien Que se ha hecho Algún arreglito Y su experiencia? Si Si conozco A muchas chicas Y muy muy cercanas A mi Que se han hecho Sus arreglitos Y la verdad es que Wow O sea Han quedado Super 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 bien Esa fue una de las razones Por las cuales Me animé Y dije Bueno si ellas Tuvieron el valor Y pudieron Porque yo no Así que A lo que me truje Chencha Y agarrar el toro Por los cuernos Y chicas Aquí estoy Y bueno Vamos a seguir Con la siguiente pregunta Dice ¿Algún artista O persona Que te inspira A tomar la decisión? No La verdad es que Yo no tengo Ningún artista Que diga yo Ay es mi inspiración O que me haya ayudado A mi A tomar la decisión En hacerme yo Cirugías No chicas No 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 Bueno Me inspiré Por las personas Que yo miré Que quedaron Muy muy bonitas Dije bueno Bueno pues Si ellas pudieron Quedar bonitas Porque no yo Pero así como Que en artistas No La siguiente pregunta Dice ¿Qué harías Para conseguir tu cirugía? Pues trabajar Chicas Trabajar Porque creo que Trabajando Todo es como Tú puedes Pues juntar Tu dinerito Ahorrar Y pues Eso es lo que Yo haría Y si hay que Convencer a mi esposo Pues no sé Ahí de pronto Pues Eso no se puede decir Aquí Y dice La siguiente pregunta Dice ¿Has investigado Sobre clínicas Y médicos Y has tenido Alguna consulta? Bueno pues Si yo Antes chicas De hacerme Lo que me hice Si estuve Investigando Varias clínicas Afortunadamente Caí en las manos De una Muy 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 buena Cirujana Y pues Actualmente Yo sigo yendo Con ella Porque yo Tengo apenas Voy a cumplir Apenas un año En junio Si Dios quiere Y Que me hice Mis cirugías Y Ahí en la clínica Donde yo voy Y mi cirujana Ella no Da de alta Al paciente Hasta el año Para cerciorarse Que todo está En perfectas condiciones Y yo Sigo yendo A mis citas De rutina Y si Pues ahí en esa clínica Si alguna de ustedes Chicas De las que De las que está Viendo este video Les interesaría Saber Toda la información De la doctora Con la que yo Me hice Mis cirugías Y bueno Todo eso Yo les voy a estar Dejando en la cajita De descripción Toda su información Para las chicas Que viven por aquí Por mi área O las que de pronto Les gustaría Hablar y hacer una consulta También ya tengo Un video Chicas Para las que No han visto Mis videos Tengo un video De todo lo que fue Mi cirugía Hablándoles más del tema También se los voy a estar Dejando en la cajita De descripción Por si alguna de ustedes Está interesada En saber un poquito Más Del tema Y de lo que fueron Mis cirugías Y bueno Continuamos Si tu esposo O familia Se negara A esa decisión ¿Tú te lo harías? Ah Creo que no Chicas Yo si Mi esposo Me dice No 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 te lo haces Y no te lo haces Y pues mi familia Como les digo De mi familia Pues no me interesa Tanto la opinión Me interesa más La de mi esposo Pero si el me dijera Sabes que No No te apoyo No te apoyo Yo creo que yo No lo haría Porque pues no sabes tú El riesgo En el que estás entrando Y de repente Pues lo haces Sin el permiso Y te llega a pasar algo Pues dices Bueno Yo tomé una decisión sola Y pues estoy sola Porque nadie me apoyó Entonces yo creo que no Si el me dijera Definitivamente Sabes que No lo haces No lo haces Pues no No lo haría Chicas Y luego dice La siguiente pregunta ¿Te consideras adicta A las cirugías? ¿O crees que te podrías Hacer adicta? Es la última pregunta Y no chicas Yo no me considero Adicta a las cirugías No me siento Adicta a las cirugías Ni tampoco creo Que me Que me pueda Hacer adicta Creo que Tenemos que Saber Hasta cuando es Que Tenemos que parar Y Creo que cuando Tú te vuelves adicta Es porque realmente No eres responsable De lo que tú Estás haciendo Y yo creo que no Yo no me considero Adicta chicas El que yo Me haya hecho Esa cirugía Así que Piense Hacerme otras Más adelante No quiere decir Que ya estoy Adicta Para mí una persona Adicta es que No para Y no para Y no para Y siempre va a estar así Haciendo y haciendo Y haciéndolo Pues eso para mí Si ya es una persona Adicta Pero no 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 Definitivamente Yo no me considero Una persona Adicta Y creo que no Creo que no 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 me haría Adicta Ah no no es cierto Chicas No 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 Pero no Bueno mis bellas Pues eso fue todo Por el tag Del día de hoy La verdad me gustó Hacer este tag Y me gustaría Que mi amiga Picudísima Lo hiciera Así que amiga Te nomino Para que hagas este tag Yo sé que Tú tienes Muchas 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 Ganas de hacerte Tus cirugías Y sé que muy pronto Lo harás Y bueno amiga Así que te nomino Para que hagas este tag Te voy a dejar las preguntitas Aquí en la cajita De información Y también a todas Mis bellas Que quieran hacerlo Que tengan su canal Pues chicas Las invito Para que lo hagan Así que bueno Pues esas fueron Mis respuestas Espero les hayan gustado Y bueno Espero no haber ofendido A nadie Con este tag Que las respuestas Que yo les di Pues que nadie Se las tome personal Porque es solamente Mi opinión Ya saben que Todos 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 en el mundo Tenemos opiniones diferentes No todos pensamos igual Así que bueno Esta es Mi opinión Y bueno mis bellas Pues si son nuevas Por favor No se vayan sin suscribirse Obviamente también Claro si este canal Les agrada Porque yo sé que a fuerza Ni los zapatos entran Pero si en realidad Este canal Les agrada Y también pues su contenido Pues mis bellas Las invito a que Por aquí Por una partecita De la pantallita Hay un botoncito Acá dice subscribe Solamente ustedes le dan click Y listo Ya van a estar suscritas A este su canal Y también No se les olvide Activar la campanita De alertas Para que así Cada que yo Suba un video Pues a ustedes Les llegue la notificación Y no se pierda ninguno ¿Ok? Les doy las gracias Por acompañarme En otro video más Las quiero mucho Les dejo muchos besos Súper tronados Ya saben Que las quiero ver triunfar Que es un video ¡Súper tronados Y no se pierda ninguno No se pierda ninguno